Una moto que a lo mejor te cuesta 100 euros tío y está más trucado eso que... Una moto de la feria El peluca sabe... A un tiro a un tiro de Londría Bueno... Fue el de Londría El ojo de pollo Y yo que eso sí El peluca sabe... Que no estoy con un delta acostumbre eh... Después no me dices estas cosas eh... Después no me dices estas cosas... Uh, uno en el Lambobrillo El peluca sabe... Madre del amor tío ¿Qué pasa Luqui? ¿Qué te pasa tío? El peluca sabe... Oye, el karma ha dicho que es mejor la Rush que la PW eh... Luqui? Sí, a mí me gusta tomar la Rush... Sí... El peluca sabe... Una bala en mid eh... Vale... Vale... 150-0? Ok... Toma Susy... Que pesado, es que es pesado, es que ya consigue ser pesado Calma Que me olvides ¿Lo dejasteis a cero? Si ¿Llegasteis a cero? Si Hola Hola NF Siguiente, siguiente, chale Bueno, no pasa nada, coño Puedes decir hola Oye, habéis dejado puntos blancos, que toman un punto Si, pero no van, ¿no? No van a entrar, ¿no? No creo, ¿no? Hostia, que bien el que ha disputado Que grande Que máquina Pues la verdad que si, ¿eh? Para que luego digan que el wizard no está en buena España Para que luego digan, ¿eh? Para que luego le quieran hasta echar de la primera Si, 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 acabo de morir dos veces por ese puntillo Fuera el que está aquí arriba Dos en piscina Tres en piscina, tres, tres Dos piscina, dos piscina, dos piscina, socorro, socorro Socorro Que está en blanco Acabamos, ¿eh? Cerramos, chavales No, bueno, en verdad Recuerda la partida que le metimos a Susi, tío Que madre mía En verdad voy a una racha, tío No se lo hagáis Es que eres muy pesado, de verdad Es que, es que no te aguanta Todo salir, salir Que tengo racha, porfa, salir Ah, pero que vas a noque Sí, la verdad que sí Pero bueno, si no que le salí Hostia, un punto, tío Bueno, 149 a 0 Dejamos como 150 No, 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 ¿quién se ha metido? Ay, que no lo sabía Que no lo sabía Que no sabía Que no sabía que será Que no sabía que será el punto Madre mía Joder, tío Ay, dejadme Bueno, eso sí Te tengo que decir Que estaba a punto de morir también Te tengo que decir Que muy probablemente Iba a morir ahí también La verdad Tío, pero que En plan, que yo había entrado Con la mierda esa Para matar a gente Que yo Ay, hijo Madre mía, tío Madre mía, tío Lo siento ¿Sabes lo que me ha recordado esto? No, sí Algún no contrasito De Luque en Twitter ¿Eh? Podéis verlo Dejó la torra Mira, si tú me lo has dicho Toto Eh, ¿cuántos likes vas ya? No sé, eh Pero tú un montón, eh 150, he visto yo Sí, sí, sí Se te ha hecho 161 Se te ha hecho medio viral, eh Yo no sé por qué No, no, tío Eso es por el retex del karma, tío Mira, dentro de esa cabeza Bueno, pues No sé Castigarme si queréis Real karma Karma, imagínate que ahora Otro dice Sí, sí Sí, sí Hacho Llevas cosas aquí De la Season 1, eh Es que es exagerado Es que es foto guada Para la del karma Para mí no te creas Que me apasiona Es muy exclusiva Tío, dame que te enlaque El tío Sí, sí Casi tanto Como es reacción El Nipper en frutería Por fuera Lleva a firmar Ay, me la han chofado, tío Ay Uh, lo que Eh, estoy tomando Muchísimas balas Hay gente que va a aparecer Aquí, karma Ah, era el otro Tío, que es mal timing Tecno es exagerado O sea, haga lo que haga Voy a tener uno en la espalda Oh, hostias Van por mid, eh Que creo que con coche No sé Quería matar el del container Que lo habían matado ya, tío Qué sad Tío, que haber echado Colega A ver si me ha matado A ver si me ha matado este De aquí arriba, tío Cuidado Cuidado Que buenísimo, eh Uff Se había girado, tú Me la llevo a enchufar Sí, sí, no, no Hay uno con el Nipper Que le da bien No sé Se la atreve Es que he muerto como tal Mira, tío Ahora me mató una jopeta, tío ¿Qué hace ese? Muere Real turtle La tortuga de verdad Hola Hola ¿Qué cojones, tío? Que respondo a eso, tío Mejor no respondo Mejor no respondo Real turtle Tío Oh, tremendo Es bueno el sur Ya no me digas que no A mí no me falla bala Muere, tío Yo he muerto cuatro veces Y las cuatro me ha matado a él Lo que Las cuatro Yo he muerto cinco Pero tres Tres me ha matado Bueno, no Una me ha matado Una escopetazo No te voy a engañar Ah, había una atrás Tío Dios mío Cuando haces que el Marque con esto Que tarda tres años En disparar Y puedes hacer ¿Puedes fallar, tío? ¿Por qué estás? Haciendo lo porque Hostias Hostias Va uno para tres plantas Estuneado Y lástima Quiero jugar a escopeta O sea, estás siguiendo Con la roja esa Sí, pero es que va muy Es muy lenta, tío La que te acaba de pegar Pero ¿Por qué la juegas? ¿Crees que es buena de verdad esa? ¿O qué? No 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 ¿Entonces? ¿Cómo que no? Trabajo por jugar Tío, si se usa bien Puede ser La mejor arma Por esta distancia Ay, no se ha jodido Si usa bien La PW Es la mejor No No Cualquiera Cualquier persona Que use la Mejor que la BY-15 ¿No? ¿Te refieres o qué? No, no lo es Ah, yo creo que ¿Cuál es? 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 Tú lo que has dicho Antes de culata Y cargador rápido Lo has dicho en serio Karma De la PW No le hace falta Emponegadora Venga, Wizard No, no, si le voy a invitar Igual, eh Al DF Te puedes quedar, eh Ya, ya, ya Yo voy a merendar Ah, vale, vale Venga Bueno, gente Como creo que no he enseñado La clase durante todo el vídeo En el comentario fijado Os la estaré dejando Las ventajas Accesorios, etc Todo lo tendréis En el comentario fijado Deciros que la PW Ahora mismo me parece Uno de los mejores subfusiles Junto con la RUS Creo que la RUS Es un poco mejor Que la PW Pero igualmente La PW Como estáis viendo Es muy buen subfusil Así que la RUS Ya la estaremos probando En otro vídeo Pero como os digo RUS y PW Bajo mi punto de vista Lo mejores subfusiles Ahora mismo Y la verdad es que Se le puede sacar Muchísimo partido Como siempre, gente Recordaros que si os gusta el vídeo Un like se agradece muchísimo Si eres nuevo también Te invito a que te suscribas Y recordad que estas partidas Salen de los directos De Facebook Que hago cada día Tenéis la página en la descripción Me podéis seguir y activar Las notificaciones Si es que os gustan estas partidas Y las queréis ver en vivo Y ahora sí Sigamos con el vídeo ¿Qué va el cochecito? No sabía que estaba al lado Quería vacilarlo un poco No sabía que tenía el carbón al lado Dale, karma Tú y yo asaltamos madera Se lo explicamos Yo no me iba a volver a asomar Donde estaba Yo no me iba a asomar Pero había uno en el respawn No sabéis eso Hace más temit Vas a ver No, tío No me iba a asomar Buah, tío Le da Hymarket al patas Te vamos Hymarket Ah, tío Había dado Hymarket a esa Ha matado otro por la espalda Ah, ah, tío Ah, vale, vale Ha puchado Ha puchado por él Ha puchado por él Voy para allá No ha pillado Pero bien pillado Lo escucho aquí Comiendo que ¡Hostia! Dios Lo empezó a disparar Antes de que lo vea, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? Buen carrito, buen carrito Tenía pixel Vamos, Luke Tío, te estás ganando Patata de gamba, tío Los piqueos Que no, no Se lo digo Porque me hace gracia el nombre No sé Me la ha quitado, tío Con todo el pechito, ¿eh? Lo han matado Hostia, vaya Como me he marcado De mierda Hay uno en el barril, ¿eh, caro? Muerto ¿Dónde está disparado? ¿En Atalaya? ¿O dónde está? ¿En Atalaya? Estaba abajo Estaba detrás Voy con el ticaro Me da igual, ¿tú? ¿Plantamos o lo buscamos como lo cueste? Claro, claro 100 puntos Ojo, ojo, ¿eh? 100 puntitos Ya lo ha visto ¿Dónde estaba? El mid No En madera El peluca sabe Me he disparado Estoy pensando seriamente en bajarme el ventilador Porque, madre mía Tiene calor El peluca sabe Hostia, la granada Cuidado Venga En torpecito Ha entrado madera, ¿eh? Ah, me ha matado el de metal, tío Es que la buena es pushar como locos, tío Esa es la buena No se lo esperan Si vas a pushar karma Dime dónde Y si quieres te tiro un humo En plan Lo puedo tirar en la calle Tira en el medio Claro Para que no pique barril, ¿no? Para que no pique barril a medio, ¿no? ¿O qué? Bueno No, sino para ir a saco Ah, para ir a saco Vale, vale Lo que pasa es que Aunque lo tire de medio Nos puede pillar el de metal O que tape metal No, pero Tiene pinta que ya ganamos la palo Ah, bueno Me estoy comentando que la cabeza para nada, tío Ha vivido la LK Bueno, a ver, a ver A ver qué naros de excepción ¿Cuál, cuál? La LK azul Ah, sí Está guapa La tenía uno de esos equipos, pero ¿no? Sí Sí, sí Wow Me da pereza Hacerme El del Battle Royale Ese sí que da pereza Por dos Los otros sí Porque Mira, normales de risa Tienes que Pillar cinco En plan Tienes que tirar cinco A la transportada Tienes que tirar cinco A la transportada Tienes que tirar cinco ¡Tienes que tirar cinco ! ¡No! Hostias Jodio Me ha subido uno y no me he dado cuenta Vale Venga, para arriba Saludos, Zurute Sigo desde Rules of Survival Saludos, San Carlos Loco, muchas gracias por donarme ¡Ve un tiro! No la quieren mover para el mar Para oeste Wtf, no la palma, tío Sin marca Entonces, Karma, ¿te gusta más la PW que la rusa, tío, o qué? No, me gusta más la rusa Ah, bueno ¿Qué es eso? ¿Pero por qué? ¿Porque notas que mata algo más rápido? Sí, es que mata más Me gusta más, de hecho O sea, a mí me pasa más con la PW de que la gente se me queda como un tiro o dos Me pasa más, eh, que con la rusa Sí, eso sí, eso sí Eso pasa muchísimo También, también me pasa Bastante además No sé Atrévete, como cae, atrévete Buah, esta partida parece que va a ser rápida, ¿no? Tiene pinta Hostia, cuidado Tengo racha de 10, loco Pero es que no me va a dar tiempo a acabarla Yo digo la escopeta Aquí reventamos un poquito Va, tío De lejos la chico me es basura, ¿eh? Ah, y es un subfusil ¿Qué te espera? Ah, tío De cerca casi que también, ¿no? Bueno, no sé No, debe ser que revienta Que sí, karma, que sí Bueno Muy rápida esta partida Susi, glute, amo Qué imbécil eres Saludos, Ulises Ey, Brick Muchas gracias, loco Está donando mucho, ¿eh? Muchas gracias, tío Ok